Calcular tu sueldo como emprendedora implica considerar varios factores que logren mantener un equilibrio entre tu empresa y tu economía. Soy Isis Caruz, experta en finanzas personales y finanzas para emprendedoras y hoy te guiaré paso a paso para que puedas determinar un sueldo alineado a tus necesidades de forma simple. Si eres una mujer dedicada a tu negocio, es muy probable que hayas llegado a sacrificar muchas cosas como tu propio sueldo a fin de hacer que tu empresa funcione. Este sacrificio es comprensible ya que establecer un salario en medio de ingresos y gastos en constante cambio puede llegar a ser todo un reto. Por eso es importante que reconozcas que el éxito de tu empresa no debe de ir en contra de tu estabilidad financiera personal y encontrar un enfoque que equilibre tus necesidades personales con las demandas de tu negocio. Entonces, ¿cómo determinarás el salario que consideras adecuado para ti? Paso 1, piensa en cuánto quieres o cuánto estarías dispuesta a ganar en función a tus necesidades personales. Calcula cuánto dinero necesitas para vivir cada mes. Analiza tus gastos personales mensuales incluyendo las categorías esenciales como alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, pago de seguros y entretenimiento. En este punto es muy importante considerar un presupuesto personal realista y revisar sobre todo al inicio si hay gastos que puedas reducir o eliminar. Compara tu sueldo con los del mercado actual. Puedes investigar en internet cuál es el rango salarial que está ofreciendo el mercado y pregúntate si tuvieras que pagarle a una persona para que desempeñe las actividades que realizas en tu negocio, ¿cuánto tendrías que pagarle? Paso 2, analiza la situación financiera de tu negocio. Revisa los números que integran los estados financieros de tu emprendimiento para comprender su salud financiera. Considerando esta información calcula los ingresos netos, es decir, los ingresos después de cubrir tus gastos operativos e impuestos. Determina un porcentaje para tu sueldo, este debe ser realista y sostenible para tu negocio. Paso número 3, calcula tu sueldo. Aplica el porcentaje decidido a los ingresos netos del negocio para calcular el mismo. Por ejemplo, si decides asignar el 30% de los ingresos netos a tu sueldo y el negocio genera $5,000 al mes, tu sueldo sería de $1,500. Paso número 4, sé realista y revísalo regularmente. Ajusta según tus metas y circunstancias, evalúas el sueldo calculado, satisface tus necesidades personales y metas financieras. Puedes ajustar el porcentaje o establecer bonificaciones según el desempeño financiero del negocio cada determinado tiempo, por ejemplo, cada 6 meses. Si es posible, incluye beneficios adicionales como seguros de gastos médicos y contribuciones a planes de retiro o jubilaciones. No puedes permitirte un sueldo por las nubes si no hay equilibrio en tu emprendimiento, pero es importante que sea un sueldo competitivo y esté alineado a la industria en la que te desempeñas. Recuerda que asignarte un sueldo no solo implica cubrir tus necesidades personales, sino también asegura la viabilidad financiera de tu negocio. Así que, mantente flexible y dispuesta a ir ajustando tu sueldo a medida que tu negocio crezca. Ahí lo tienes. Calcular tu sueldo como emprendedora puede ser más sencillo de lo que piensas. Recuerda que este proceso es flexible y puede ajustarse según las circunstancias de tu emprendimiento y tus metas personales. Utiliza esta guía como base para calcular tu sueldo de forma práctica. La clave está en encontrar el equilibrio. Si quieres más contenido de valor, no te pierdas los nuevos videos que Victoria 147 ha preparado para ti. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte para ayudar a más emprendedora.